Estamos organizando el modo para ir recuperando progresivamente el ritmo de las obras, sabemos que tenemos disposiciones nacionales y provinciales que están vigentes y nosotros desde la esfera municipal simplemente estamos cumpliendo el rol de articular con las partes, de hecho hoy nos reunimos con UOCRA, Cámara de la Construcción y el Ministerio de Trabajo y hay un esquema para avanzar en estos próximos días 5 operarios por obra y todo el personal técnico más la organización de la obra y estimamos que en los próximos 10 días estaríamos llevando un número de 10 operarios por obra más todo el personal técnico. Lo que queremos es solicitar, obviamente tomando todas las precauciones del caso es que se incorpore mayor cantidad de personal a las obras porque evidentemente con el decreto que está hoy vigente no podemos activar en la ciudad las obras medianas o grandes o lo que sea de los desarrolladores privados. Nosotros auspiciamos este tipo de encuentros, de reuniones, es obviamente que ya venimos practicando esta mecánica de estar las instituciones todas presentes y cuando nos urge algún tema nos autoconvocamos. Valoramos mucho la gestión de Emilio Jastón porque la verdad que nos tiene siempre nos convoca para también tener la palabra autorizada nuestra que somos parte de esto porque hacemos la parte empleadora y bueno, así que estamos convencidos que en poco tiempo y ojalá porque estamos a través de una pandemia que padecemos todos, pero ojalá que en poco tiempo podamos decir que en la ciudad de Santa Fe seguimos en esta situación de que no tenemos casos y se vaya de a poco abriendo todos los sectores de actividad, de trabajo, de producción.